¡Venga, vamos! Sergio ¿Qué pasa? Relajara un poco hoy Sergio y José ¡Cristina! ¡Cristina! Venga, Cristina El campo será el rojo pero hasta la mitad que es la negra, ¿vale? Sí A ver, el campo es rojo pero la mitad es la negra A ver, se llama alo sexto y tendremos que jugar como balon sexto, ¿vale? pero para movernos como en el balon sexto no se puede botar o sea, no puede andar sin botar, porque igual pero tendremos que ir donde lo he vuelto a ganar Ya pero eso no vamos a pasar el puño ¡Calla! Que para pasarlo por debajo o por encima, ¿vale? A ver, si damos paso sin darle vuelta al aro es como malo sexto, ¿vale? Lo que vamos a hacer es cambiar la posesión Si se sale fuera igual Si se sale fuera igual cambiamos la posesión Para tirar a la canasta tenemos que hacer mínimo cinco pases y no se puede pasar a la misma persona que te lo devolvió ¿Vale? Y otra cosa Si dos personas están de lado y sois del equipo contrario echáis un pie de papel o tijeras y quien gane se queda en la posesión, ¿vale? Así rápido Y apoyo a mostrar nuestro grupo La canasta La canasta La canasta En algunos funcionarios de Malabar y tenían dos cuentas abiertas para hacer al otro funcionario tienes que iniciar asesión en Google y rellené 8 marios en el momento de la vida de la audiencia. ¡Pos por el equipo uno! es necesario tener la cuenta de Google abierta es necesario que encaje a la cuenta de Google porque tú me estás dispuesto a ver eso fue lo que leíamos ¡Uno! Pues míralo a ver si luego... En el traigo, perfecto ¡Mío mío! ¡Sí! ¡Sí! Pero Pablo, arriba lo que te he dicho le pones encima le das algo en alto en el tío y le das algo en alto en el tío y le das algo en el tío ¡Mira lo vas a ir! 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 ¡Al cobro! ¡Ven! ¡Ven! ¡Mira, mira! ¡Mira lo vas a ir! ¡Mira lo vas a ir! ¡Aquí aquí amigo! ¡Eso es tuyo! Sí. ¡Sí! Bien. Déjame yo. ¡Se lo hará! ¡Eh! ¡Pe 복ac skip! ¡Si quiero ver qué pasa! ¡Na mismo himself! ¡Ha que pasar! ¡Eh! ¡Te canso, Pablo! ¡Sigue! ¡Pasa! 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 Mira, mira, está acá. ¡Ya lo voy! ¡Chavales! ¡Gatamos las baterías! ¡Chavales! ¡Hija que se dan! ¡Vamos! 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 F2 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 f3 f1 f4 Estirando la vuelta. Fuera. 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 ¿Qué hace? No. ¡Gracias! 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 ¿Estás tirando? ¡Gracias! Chocó la pizada. ¡Fuera! ¡Gracias! ¡Gracias! que la arroja se sigue, ya salí fuera, fuera, fuera ahora sí te va a salir ahora sí, antes te haces todo hay que tener ahora voy ahora 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 sigue, sigue sigue, sigue no se va a salir ¡Gracias! 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 ¡利en un broón! ¡Qué bueno, maldito! ¡Gracias! 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 Quiero comentar un par de cosas de los Juegos de Ciencias.